Ahora nos acompaña un joven muy talentoso, Jimmy del Valle, y ellos son la dinastía TVO, abuelo, percusionista, músico, samario, gestor, lo vemos siempre con su grupo, en fin, cuéntanos, Jimmy, entonces, ¿qué le podemos decir a los amigos que nos ven con respecto a los toques de la poacherna samaria? Hola, ¿cómo están todos los televidentes? Para mí es un honor estar en este espacio, me encuentro con una gala de músicos, de actores, culturales, de la ciudad, de Magdalena. A mí es un honor representar a la juventud de Santa Marta y de mi barrio Pescadito. Bueno, yo crecí, voy a hablar de mi vivencia, yo crecí, mi primer tetero fue un tambor, me lo hizo aquí mi papá, un tamborcito así, la tamborita, y ese fue mi primer tetero. Yo desde que nací, veo tambora. Acá en Santa Marta, o sea, yo... Estoy haciendo todo lo posible porque no se han olvidado, más que hablar del ritmo, es que no se han olvidado aquellas personas que nos dieron o nos dieron de una u otra forma ese legado. Por eso me preocupé, hice un mural en la calle 6, entre carrera 11 y 10, que se llama Sonar Pescadito. En Sonar Pescadito no pudieron estar todos los músicos que de pronto yo en mi locura empecé a buscar para que eso esté en la memoria de los pescaiteros y de los magdalenecios. O sea, de ahí, yo creo que nació, o de ahí se hizo todo esto que le llamamos tambora, Cualquierna, Pita Pita, Fandango, etc. O sea, de ahí, de esta parte de la zona norte de Pescadito, respetando que de pronto en Mamatongo antes hubo manzanares, almendros, etc. O sea, yo lo hice por mi barrio, por lo que vi desde que nací. Ahí encontramos 43 personajes de la tambora pescaitera. Yo sobre la guacherna tengo un concepto y voy a hacer, es fácil, entre lo que digo el profesor Efraín y mi papá. O sea, la guacherna para mi concepto es un toque, un ritmo que es para la danza. Porque la tambora samaria es un ritmo, una velocidad diferente a la que utilizamos para tocar la guacherna samaria. Si no estoy mal, la guacherna samaria está a 135 mil, y la tambora samaria está a 110, 115 mil, 130, algo así. Sí, no me acuerdo del tema. Entonces, yo me acuerdo que cuando mi abuelo hacía las parrandas en la casa, llegaba el difunto Mimbrito, el difunto Yonibí, el hermano Hernández, Iván Yoliana Ipuchi, los Miranda, porque aquí las tamboras en pescaíto eran por familia. Los Miranda, los Hernández, los Mulfo, los Matei. Entonces, hasta eso, yo creo que se ha perdido esa esencia, o esa tradición, porque ya en familia solamente toca uno o dos, antes tocaba lo que yo vi. ¿Cierto? Entonces, yo recuerdo que empezaba primero el llamador. Cuando se iba a hacer una pieza, era cantada, no había saltofón, clarinetes, yo nunca vi eso. Perfecto, melódico. Yo tengo 43 años, sí. Yo me acuerdo que empezaba el hermano de Mimbrito que se llamaba, que se llama Wilmer, Wilmer, Wilmer Rico. ¿Conocerado? ¿Conocerado? Entonces, eso era lo que decía el profesor aquí, que tocaba. Eso era algo bastante común en los músicos de ahora. yo veía al maestro mimbrito, que el padre canse, que hacía el ritmo. Más o menos esa era la velocidad que yo siempre vi. No era millón, pues no, no era millón. Cuando se barrabiaban, la música se disfrutaba. O sea, nos tocábamos para que moviera, para que la otra gente gozara. O para que el músico fuera protagonista y tenía que ser fácil. Cada músico tenía que ser fácil. Y como era cantada, por ejemplo, los que no tocaban, los que no estaban, los que no estaban instrumentos, cantaban y hacían juegos, y cada quien traía un pedazo de cada canción. Por ejemplo, monocolorado, cantaba uno. Palo, palo, salió un pedazo, palo, palo, y después salía el bebé, salía el bebé, salía el bebé, salía el bebé. Vendiendo la canción que quería. La que quería. Y ahí... Con la misma base. Con la misma base. Hagámoslo, hagámoslo. La algo chiese, la de la rata. Bueno, cualquier obra y acticia arrab Suk. Y ahí se like en la cancá. Vamos hablando de la parte melódica. Entonces en la guacherna, la característica es que, anteriormente, o tradicionalmente, no sé si venga de los bailes cantados, no interviene instrumento melódico. Cuando hablamos de melódico, es que no hay ni flauto ni salso ni trompeta. Entonces, como esta es una música colectiva, callejera, ¿cierto? Entonces, la gente pues hace coros, ¿cierto? Coros, unísono, pues no es nada de voicing. Esto no es como la orquesta que hace la primera, la segunda, ¿no? Todo el mundo hace la melodía y la melodía principal y el canto responsorial. Pero lo característico de esto, en Santa Marta, es el toque de los tambores. Eso es lo característico, ¿cierto? Y es abierta, abierta para cualquier otra actividad. Esto tampoco es armónico, muy raro que con una parranda aquí uno vea un pianista metiendo el acorde de 13 o un bajista metiendo una guitarra, ¿no? Esto es más de percusión y voz. ¿Es así, no? Sí. Bueno, y también me tocó duro porque, claro, yo veía en una escuela en la casa, mi abuelo, su interpretación particular y mi papá, que era un poquito más técnico, entonces ya yo tenía siete, ocho, nueve años, ya me empezaba a llevar a la universidad tecnológica, en ese momento era tecnológica, a ver los ensayos de ellos y la cuestión, entonces ya había un proceso diferente con, cuando hablo de diferente era con un diferente músico, era más técnico, eso era más técnico, era más, ¿cierto? Entonces, pero no perdiendo mis raíces en la casa, ¿cierto? Entonces, me gusta ser breve y ya, pues dije lo que quería decir en el programa. No, muy bien, ya, pero aprovechemos entonces, ¿cómo es un toque típico de la guasierna actualmente en estos tiempos? En velocidad, eso. En velocidad y hagamos el tambor llamado. Y lo diferentes, lo diferentes aportes, como un poco un link. Antes, si usted se oye una gotita. ¿Para eso? Palo, 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 palo bonito, palo, eh. Hey, power, palo bonito, palo, eh. Palo, palo, palo bonito, palo, eh. Hey, power, palo bonito, palo, eh. El que no tenga bomba 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 de las islas, en nuestra... Mira, mira, eso lo aprendí mucho tiempo después de estar al lado de Tebeo, de Yoni Beatty, y que era lo más bacano de eso, aparte de mostrarle a la nueva generación, a los jóvenes, a los niños y niñas, la importancia de la tambora como identidad nuestra. Y es que Yoni Beatty, después de tocar con la botella, ¿verdad?, también llevábamos al señor que tocaba con la hojita, y estuvo también con nosotros ese día, el que le sacaba melodía al molino, tocando guacherna, con un molino de esos de moler maíz, de moler carne, y le ponía ese papel donde le entregan a uno la radiografía, entonces a la parte de arriba del molino, él colocaba eso y ahí por donde salía el maíz o la carne, él ponía ahí su boca y de ahí salía el sonido, moviendo la maniguita del molino. Yo tengo ese video si te interesa. Y ahí estaban todas esas generaciones, él era la más joven y yo loco también. Entonces, mira que cada uno, hoy, hoy, después de algunos años, volvemos a escuchar la reseña de toda nuestra historicidad y siempre hay algo que aprender, porque hay algo del pasado que siempre se queda ahí oculto y luego sale. Nosotros hicimos un taller con el Darrey donde conocí a la reina de la guacherna. La señora era apellido Bengumea, él nos la llevó en ese taller en la casa de César, eso también está en un video. Y viera cómo esa señora ya con 78 años, te estoy hablando de casi 14 años que se hizo eso, en la casa de él fue el que organizó eso en su casa, y yo estuve. Y conocí a esa señora y me habló y cantó, como cantaba también la mamá de Germán, y como bailaba también y cantaba la mamá de los Toncel, de Marlene, nuestra amiga. Y los Toncel también aportaron aquí, vinieron de la mojera, pero también aportaron a ese sonido. Entonces, eso es muy, muy chévere, que no se pierda, como dice Gini. Es que nuestras taparazanarias no son todos tamaños, los primeros que empiezan a hacer estos tonos tamaños, yo voy a abrirse la construcción. Inmigrantes, sí. Inmigrantes, llegaron acá, se establecieron por la compañía de interés. Por la compañía de interés. O sea, mira cómo la economía siempre va de la mano con los procesos culturales. Siempre. Bueno, amigos, ya volvemos porque vamos a hablar ahora de la guacherna desde los técnicos. Ya regresamos. Queridos televidentes, los invito a que vengan a Santa Marta, Barrio Pescaíto, para que consigan la galería de los tambores Tebeo, aquí en Pescaíto, número 301-597-6539. El buen Instagram lo consigue como Tebeo.